Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, la sanzucera para perdirlo su dolor. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, la cosa más mala que traje en mi corazón. Tengo el amor de la su, cada uno es la pena, tanto tiempo sin muerte es como una comuna. Tengo el amor de la su, cada uno es la pena, tanto tiempo sin muerte es como una comuna.